37 minutos y Kamba, Ceres Palas, viene tomando sobre la punta derecha Binakia Pasa Binakia, Kama Ceres permanentemente volcado al ataque, jugándola por la derecha para Vadel Me gusta como está jugando Kamba, viene Vadel, Vadel poniéndola para Binakia Jugada de gol, centro y gol, está solito con el coche también Castro, viene centro Y justo la está sacando a tiempo Greco, le queda por la veneramente, tiro con una piz incluida La va sacando hacia adelante Greco, el rebate contra el arco, está volando Golazo, Golazo, Vadel Golazo Gol 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 De Kamba Ceres, Vadel Vadel, de media chilena, lo Francesco, le Usted recuerda que gol en Martín Plata, si Vadel, ingresando al área sobre derecha Allí, un metro metido en el cuadro mayor, remató con esa volea estupenda, con esa chilena El quiero verte volver de los rojos de Ensenada, hoy en esta jornada nublada, hace que el sol salga Para este conjunto en Senadense, que sueña y que tiene con qué, y con esta clase de jugadores como Vadel Se lo pueden permitir, se lo pueden permitir aún más Estupenda, exquisita, la definición excelente Lo de Vadel para convertir el primer gol del encuentro Treinta y ocho minutos, marca el cronómetro, gana Canva Ceres, se grita en la popular, también en la platea, un grito que recorre Ensenada y toda la región Canva Ceres uno, Midland cero, gana el conjunto en Senadense, gana el rojo, uno por cero frente a Midland Notable, el gol de Maximiliano Vadel, para verlo una y mil veces, Vadel anotó la victoria parcial del equipo de Kusenka ¡Gracias!